Bienvenidos a EGIVIDE, Centro Educativo de Vitoria-Gasteiz, donde ofrecemos ESO, Bachillerato y Formación Profesional en nuestros cinco campus de Vitoria en Arriaga, Nibescano, Jesús Obrero, Molinuevo y Mendizorroza. Hoy os presentamos nuestra amplia oferta de formación profesional, porque en EGIVIDE, también en la AFP, aprender es algo más. Aprender con un equipo de docentes estable, con experiencia, cercano a las necesidades del alumnado y con conocimiento directo del mundo empresarial. IKASTEA tutoreen eta orientatzaileen banakako laguntzarekin. Aprender valores, por ejemplo, con el proyecto Valiobide, donde trabajamos la integridad, responsabilidad, justicia, sostenibilidad, diversidad e iniciativa. ETORKISENERA BEGUIRA AIKASTEA, EMPLEGUTASA ANDICO ESIKETA SIKLOAK. Aprender todo lo que necesites. Ofrecemos diferentes itinerarios con una amplísima oferta, desde los grados básicos hasta los grados superiores, cursos de especialización y en conexión con la universidad. MODU PRACTICOAN IKASTEA MODU PRACTICOAN IKASTEA URE TAIER ETA LABARATA IGIETAN ETA PRACTICAK ENPRESETAN LEENENGO ETA BIGARRE EN MAIAN APRENDER CON FLEXIBILIDAD HORARIOS DIURNOS, BESPERTINOS Y NOCTURNOS EN KASTELLANO Y EN EUSKERA DESCUBRE TODO ESTO Y MUCHO MÁS EN NUESTRAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EGIVIDE EN Promisional EN EUSKERA LOPE EN EUSKERA